What's it coming? Tú sabes que tu alma es mía pero siempre desconfía Me trata con sangre fría, le siento piedra vacía Le siento piedra algo mejor Le siento piedra quitao la razón Tú sabes que tu alma es mía pero siempre desconfía Le siento piedra vacía Le siento piedra algo mejor Le siento piedra quitao la razón Me pasa lo que tú ves como un antivirus No nos entendemos, somos maquilinos Solo dime Hanna como es mi chileo Y antes de matarme, baby, dime perdón Perdí la razón